Hoy me invitaron a la radio y estoy afónica mamón, afónica Otra vez la vida me dice, Mariana no puedes tenerlo todo O duermes tus 9 horas y se te hace tarde o te regalan la comida en el restaurante porque te salió un cabello en la sopa O vas a la radio a hablar de tu emprendimiento pero afónica Y quien soy yo para cuestionar al universo, exacto, nadie Así que vamos a tomar esta oportunidad al igual que un calmante porque me estoy muriendo de nervios Y aquí entre compas te confieso que tengo miedo No me siento lista para lanzar un producto, no se como lo vayas a recibir, me preocupa que no te guste El flaco está emocionado y me tranquiliza diciendo que todo saldrá bien pero la verdad me está costando creerlo Y más porque veo otros influencers con sus propias marcas y un equipo enorme detrás de ellos Mi equipo somos el flaco y yo Menos no es más, es un proyecto que nació desde una experiencia personal que yo tuve Yo pasé por Anastasia, como poder ayudar a la gente que está pasando por lo mismo Se me ocurrió la idea de crear este acompañamiento, puedan llevar un registro justamente de su recuperación Ahora si ya atiendos porque les estaremos avisando que rollo con el lanzamiento de esta cosa